Hola amigos, hola a mis doscientos y pico suscriptores que tengo por ahí. Espero que cuando meta este vídeo tenga más suscriptores. Bien, hace tiempo me hice un reto. Y el reto consistía en comer 30 días vegano. Bueno, vegano quiere decir que nada de leche, nada de carne animal, ni un animal, ni peces tampoco. Nada de derivados de animales, huevos, quesos, nada. Nada, nada, nada. Solamente vegetales. Bien, pues así empecé. La verdad, la verdad que la cosa fue un poco complicada porque, a ver, tuve una excursión por medio a Marruecos. Y bueno, pues en Marruecos me puse a comer tallenes de verdura hasta arriba. Todo vegano, todo vegetales, nada animal. Yo lo que hice fue comer vegano durante todo este tiempo, 30 días. Terminé el 25 de diciembre. Bien, pues el día 24 me fui a hacer unos análisis de sangre. ¿Vale? Los análisis de sangre, pues me los dieron hace poco. Hablé con el doctor, dice que estaba todo muy bien y lo que había era una infección en la orina. ¿De qué puede ser esta infección? Pues cuando estuve en Marruecos, tanto Aidee como Miriam y yo, que fuimos los tres, pues tomamos un zumo, un jugo de granada. Bien, al tomar el jugo de granada, a los 10 minutos, Miriam y Aidee estaban vomitando, echándolo afuera. A mí, en principio, no me causó ningún efecto. Por lo tanto, pasó seguramente a mi orina, a la vejiga, a través del riñón. Y bueno, y ahí quedó. Como esto fue del 13 al 18 de diciembre, yo me hice los análisis el día 24 de diciembre. Por lo tanto, ahí estarían los animalillos, los parásitos actuando. Yo les dejo tal como fueron los análisis. El médico me dijo que muy bien estaban. Yo lo que puedo decir es que el colesterol lo bajé de 215, me parece que tenía anterior, a 175. También, lo más importante, que era la presión arterial, la estoy bajando, pero vamos, hasta miedo me da. Porque por las mañanas, cuando miro la tensión arterial, tengo 11 y pico, 6 y pico algunas veces, o 12, 7, 12 y pico, 8 y pico. Muy bien, comparado con antes, nada que ver, pero nada que ver. Este era mi gran objetivo, bajar la presión arterial. Yo soy, tengo presión arterial maligna. O sea que, no es broma. Por lo tanto, para mí ha sido un descubrimiento importante. ¿He dejado de comer vegano? Pues sí. A ver, la mayoría de lo que como es vegano. Pero, de vez en cuando, me doy una alegría, con un poquito de carne, una tortilla. Generalmente, como vegano. Con tropezones. Me gano con tropezones. Tropezones de carne de vez en cuando. Bien, el análisis de sangre está comparado con otro anterior que me hice antes. Me hice para otros temas. Es mucho más completo el análisis de sangre que me he hecho último. Puesto que le indiqué al doctor que es lo que quería. Los gráficos están de la siguiente manera. Lo que se comprueba en el análisis, la primera columna de datos es el último resultado. La segunda columna de resultados es el resultado del análisis anterior. Y en la tercera columna está el valor de referencia. Después de ver esto, yo os animo, estéis sanos o estéis enfermos, a que variéis la dieta, si tenéis una dieta, digamos, ácida, de carnes, huevos, a vegano. Probadlo un tiempo. Si no todos los días, haced tres días veganos, o cuatro, o dos. Veréis qué maravilla y cómo el cuerpo lo va a notar. Pues ahí os dejo con los resultados. Hasta la próxima. Muchas gracias. No olvidéis hacer un like, comentar lo que queráis y suscribiros. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!